La escritura en esta mañana se encuentra en Lucas 10, 38 al 42, y dice así. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta, la recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchando lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía deslumbrada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana se haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, 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 le contestó Jesús, estás quieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. La palabra de Dios. Una de las primeras chistes que encontré de la Biblia y a lo mejor este va a ser un poco difícil traducirlo en español porque no tiene el mismo sentido, pero él quiere comenzar con un chiste. Dice, bebe, dice, y come porque serás Mary, porque mañana podría ser Marta. Pero así que dice que traté de ver cómo se podía traducir efectivamente en español, pero no, como que no tiene sentido, ¿verdad? Así que no pases todo el sermón pensando, pensando en cómo se podría traducir eso en español. Este texto ha estado en mi cabeza porque cuando uno va a predicar, ¿verdad? Empieza el texto a trabajar en uno y empieza uno a estar pensando qué es lo que voy a hacer, estar luchando con lo que voy a decir y tratar de tener sentido en lo que uno quiere hacer. Y a veces este como que no, como que nos molesta, ¿verdad? Y a veces las historias de Jesús y en los evangelios y a veces uno no sabe qué hacer con esto. Como predicador, a veces este como predicador, no puedo decirle a la gente que haga cosas para la iglesia o que ofrezcan algún servicio y no diría, no, porque eso es una cosa de Marta, quiero hacer una cosa más como María y estar escuchando. Y entonces empiezas a estar en una situación donde tú no quieres tampoco que la gente ya no quiera ser servidora y hacer las cosas como Marta. Y si tú escuchas el texto, Jesús dice, y Marta está distraída por muchas cosas, muchas. Ella está ocupada haciendo esto, el otro y Marta está enojada. Y también a lo mejor tiene derecho de estar enojada porque María simplemente se sienta a los pies de Jesús, no está haciendo nada que sea para ayudarla. Entonces eso trae muchas preguntas acerca de la relación entre Marta y María y sus características, qué es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces ella viene y habla con Jesús. Y ya se da cuenta, ya no va y habla con María, no dice María, ven, ayudarme. Así que aunque sea en una palabra, ven, ayúdame, mira, yo estoy aquí haciendo esto, ven, ayúdame. Y no le dice en una manera bonita o buena, ven, ayúdame, por favor, nada, no hace nada de esas cosas. Ella va directamente a Jesús. ¿Alguno de ustedes encuentran eso medio raro? Que él, ella trata de envolver a Jesús en esto y trata de decirle, como decirle, mira, María, ¿por qué no estás haciendo? Trata de ponerla a ella en vergüenza, ¿verdad? Y entonces le dice ella, Jesús, Señor, tú no te importa que mi hija, mi hermana me ha dejado a mí hacer todo lo que yo tengo que hacer. Dile que me ayude. Entonces, tiene que haber una consejería de hermanas aquí en este momento. Bueno, Jesús no va a tratar de estar arreglando esto, ¿verdad? Él no se va a meter en esos problemas. Me voy a salir de este problema. Él es muy inteligente en eso. Y entonces, él, ¿verdad? Le da vuelta a la mesa y dice, Marta, 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 Marta. Estás preocupada y distraída por muchas cosas. Distraída, ansiosa por traducir estas palabras, ¿verdad? El problema aquí es de que no es que Mary, María, no está trabajando duro y no está haciendo todas estas cosas, sino que estás ansiosa, preocupada con todas estas cosas que tienes que hacer cuando solamente una cosa es necesaria y María ha decidido hacerla mejor. Así que no te voy a dejar, no voy a permitir que tú la avergüences porque ella está haciendo. Y eso está bien, ¿verdad? Mientras más yo batallo con este texto, más me doy cuenta que estamos siendo traídos a esta manera de o eres María o eres Marta. Porque tenemos que escoger uno o el otro. Y no creo que Jesús estaba influenciado por la filosofía de que yo pienso que yo soy y por eso yo seré. Y en nuestro contexto moderno ahora, tenemos una manera de pensar que nos separa de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser, de nuestro cuerpo. Una separación como unas Marías de las Martas y separamos o decidimos somos Marías o somos Martas o estamos preocupados de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma o estamos preocupados de lo material, de nuestro cuerpo. Entonces, está como esa manera, ¿verdad? O esta o la otra. Es parte de la mente moderna de hoy. Jesús no era un hombre moderno. Moderno era un producto de sus propias cosas, ¿verdad? Él no tenía esa preocupación de que yo voy a hacer lo material, voy a pensar en lo material, o lo espiritual, no había una María aquí y una Marta aquí al otro lado. Entonces, una de las cosas que yo pienso que tenemos que hacer es poner eso a un lado porque no se trata de que eres María o Marta, sino que tener las dos. Porque yo pienso que tiene más que ver de la relación que estaba pasando del espíritu y que cada una de las dos estaba sentada, la que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando o la que estaba preocupada por las cosas que tenía que hacer. Entonces, yo le voy a ofrecer algo un poquito diferente, una manera diferente de verla, que necesitamos a María y necesitamos a Marta. Y esto, el texto no nos está diciendo que escojamos una o la otra. Así que si yo quiero, que yo, si yo te pido que tú hagas voluntario de una posición en iglesia, tú tienes que decir que sí, porque esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? So, María escoge la mejor parte, no porque las cosas que Marta está haciendo no son importantes. Los platos hay que lavarlos. Los pisos hay que limpiarlos. Todos los, las, la basura hay que sacarla. Todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Hay que hacerlo, la grama hay que cortarla. Todas estas cosas son cosas importantes. Y son necesarias y son parte de nuestra vida. So, estas son las cosas que Marta está haciendo. Necesitamos hacerlas. La pregunta es, ¿qué es lo que está abajo de todo esto, verdad? De todas estas cosas que estamos haciendo. Y quiero sugerir que María, que María no significa que las cosas que Marta estaba haciendo no son importantes, pero Marta estaba preocupada y de cosas que no son tan importantes. Ella estaba preocupada de ella misma, lo que ella estaba haciendo. Y al final del día, lo que nos da todas estas cosas que tenemos que hacer o nos da un significado a todas nuestras acciones, no es lo que estamos haciendo, sino es nuestra relación con Jesús. Lo que tiene sentido y de las cosas que estamos haciendo es que nuestra relación con Jesús es la presencia de Jesús y nuestra relación con Él en nuestras vidas. María está preocupada con ella. Ella está preocupada con lo que está haciendo. Perdón, Marta, estoy hablando. María está preocupada con Jesús. Y Jesús sugiere que deberíamos de estar más preocupados con las cosas de Jesús que en las cosas de nosotros mismos. He estado pensando en todo esto por lo que está pasando en nuestra oficina. Nuestra oficina aquí está siendo este. Ahora es un lugar de materiales para ayudar a la gente, ¿verdad? Tú entras ahí, es increíble. Y tienes caja de suéteres, caja de chaquetas, cajas de sábanas y ahora ya tomó todo el cuarto. Nosotros tenemos ahorita, estamos en medio de, nuestra iglesia está en medio de, de que gente viene de nosotros que son refugiados refugiados o están buscando asilo y están pidiendo a Marilyn que le dije que contara cuántos refugiados y cuántas personas buscando asilo han venido a nuestra comunidad a buscar algo. y ella pensó, lo buscó y dijo que como a 50, más o menos, los números van cambiando. la manera de que la gente está conectando, ¿verdad? De que están buscando esa comunidad que está buscando, que está haciendo, que está buscando asilo. Y nosotros que estamos acá, que estamos dándole la bienvenida al extranjero y dándole la bienvenida a aquellos que necesitan, estamos respondiendo. Y tú podrías decir que nuestra respuesta ha sido que nosotros respondemos con cosas materiales, así como el buen samaritano, ¿verdad? Así como el pasaje de Marta en Lucas. Nosotros estamos respondiendo de nuestro corazón dando los recursos materiales y dando nuestro tiempo. Las historias de voluntarios que tenemos que trabajan en encontrar colchones, en encontrar camas, en encontrar otro tipo de sillas y cosas o ir a las, a alguna de las compañías para ir a buscar cosas para poder regalar y poderlos traer aquí y hablar con ellos. y la gente dice estoy muy contenta de que hayan venido a mí para poder ayudar a otros. Y esas conversaciones están pasando por muchos lugares. Los, los miembros de esta iglesia están yendo y están dando y están siendo voluntarios para la gente que necesita. y esto suena como una cosa, una actividad de Marta, ¿verdad? Ocupada con muchas cosas sirviendo en muchas áreas y para ayudar a la gente que está viniendo a nosotros. Entonces, entre más yo pienso en eso, yo pienso que esto es algo muy bueno, algo que nos da alegría. cuando gente viene a mi oficina y dice esto es lo que experimenté, esto es lo que pasó, le di una, llevé a alguien a algún lugar y esto es lo que me sucedió. a veces lloro de gozo de esos, de esa gente que está teniendo estas interacciones. Lo que a veces este, toca mi corazón no es la, la preocupación de tanta cosa que tenemos que hacer, sino que lo que que a veces este, nuestras preocupaciones a veces no, no toman el tiempo con Jesús. Nosotros sabemos que 50 personas, que 50 personas, digamos, no es nada comparado a todas las personas, todos los refugiados y todos los que están buscando asilios que son miles, verdad, son, son muchas personas y es un problema más grande y que nosotros apenas estamos, está ayudando, digamos, un poquito de todo eso y nosotros estamos respondiendo a esto no porque nosotros simplemente tenemos una ilusión de ayudar a toda esta crisis de refugiados, sino que nuestro gozo no viene de la noción que estamos, la iglesia está tratando de salvar al mundo de la crisis de refugiados. No somos arrogantes de esa manera. Esta respuesta viene de algo genuino, de un llamado cristiano de preocuparnos por por las cosas de Jesús, por la energía de María. Solamente cuando podemos traer a María y Marta juntas, no podemos experimentar ese gozo y ese valor y ese propósito y esa cosa de querer con nuestro Creador. Yo necesito un amén para esto. David, Pastor David, habla en sus experiencias en la ARCA y trabajando con migrantes que venían a este país en particularmente de Centroamérica con nada, trabajando duro en construcción en la planta de tomates, trabajando durísimo y venir a la iglesia los domingos por la mañana y llorar. caéndose al suelo y llorando, no queriendo irse y quedándose hora tras hora tras hora porque ellos querían estar con Jesús, la como María. Jesús nos dice que no vivimos solamente por en el pan, que nosotros necesitamos a María y necesitamos a Marta y algunos de los capítulos después en Lucas nos dice que la vida es más que comida y todo lo demás. la vida es acerca de experiencias. En el Evangelio de Mateo dice que es importante para todos los menonitas. Mateo 25 donde Jesús dice si tú has hecho esto esto significa darle agua a los que tienen sed dándole comida a los hambrientos darle ropa a los que no tienen dándole confort dándole confortamiento a los enfermos. Si tú has hecho esto a los más pequeños de mis niños del mundo tú has hecho lo a mí me los has hecho a mí la preocupación estar atento a otras cosas con Jesús y como esas personas en Florida venían a adorar venían a cantar y cantaban este cánticos que significan mucho para ellos que tal lo mejor para nosotros son extraños pero para ellos son buenos vamos a cantar el corito 667 que dice tú estás aquí y tiene ese sentido o ese el el tipo de cántico que yo a veces sé una canción que yo la asocio con esas iglesias grandotas verdad esas mega churches mega iglesias y esta es una confesión dice es una preocupación verdad que yo me preocupo que yo voy a este espacio de adoración que tiene que ver conmigo con mi relación con Jesús pero cuando yo escucho las historias como la arca de salvación cuando yo veo lo que está pasando aquí empiezo a escuchar esta música en una manera diferente nosotros necesitamos estar con Jesús y cuando la gente no tiene nada la la experiencia lo único que tienen es Jesús y muchas veces nosotros estamos distraídos por muchas otras cosas las responsabilidades y tantas cosas que tenemos que hacer nuestras posesiones pero hay personas que no tienen nada pero tienen a Jesús y son recordados cuando vienen a la iglesia que tienen esto y cuando cantan estos coritos ellos se recuerdan de eso y las personas que cantan en Voices Together Voces Juntos fueron a diferentes iglesias menonitas y preguntaron ¿qué es lo que tú cantas? y escucharon diferentes cánticos y dijeron vamos a poner estos en nuestro himno y van a ser parte de nuestro himno porque ustedes son parte de nosotros yo te invito a que cantes esta canción tú estás aquí cántalo con el espíritu con esa solaridad que es expresión de amor para los menos o los más pequeños porque Jesús está aquí con nosotros y él está aquí con nosotros en este lugar amén y Gracias. 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 Gracias.